Después de la salida de la escuela presencial va a haber como, no son tutorías, es para trabajar esas lagunas y ese rezago académico de ese año y medio que estuvimos relativamente fuera de la escuela. Todavía las escuelas están en estudios de necesidad, cuántos estudiantes lo requieren, buscando los recursos de maestros, porque no necesariamente el maestro de la sala de clases se va a quedar en el after school, porque a veces hay maestros que no pueden porque tienen hijos y si tú haces otro trabajo, pero sí hay un programa que entiendo que se está pagando o se va a pagar con los fondos CARES, el rezago académico de por sí, en la educación tradicional del día a día siempre hay rezago debido a que nuestro sistema educativo no es el más avanzado ni el mejor. Hecho por humanos, he dado por humanos, pues claro no es perfecto y siempre van a haber estudiantes que van a presentar rezago académico y más los de educación especial. Y todo eso se tiene que trabajar de una manera holística con todo el personal escolar y de apoyo, las enfermeras que están en la escuela y todo eso, pero sí. ¿Y no se está haciendo? Hay planes, ese es el problema, que hay planes. Y sabemos lo que pasa con los planes en este país, y lo sabemos desde hace 40 años, que se planifica, se planifica, pero no se lleva a la práctica.